¡Mira bien la salida esta marrón! Pero aquí esta canaleca ya no dice nada más No son madresa, si no se da bien más, más que amaneza Pero yo diré que no te importa que tú no paredes ya No jamás, no tengo nada, no tengo nada No te importa No te importa nos llamaremos, nos abrigaremos, nos llenamos de amor y nos llena la culpa, ellos ya nos dicen a entrar por la superhíba y es triana, es un lugar, es un lugar, es un lugar como se me ocurre como se me ocurre en la misma manera como se me ocurre en mi cuerpo, en su vida como se me ocurre en mi gente, como se me ocurre en mi manera Y que digan la gente Inspiren solo nada más de verlo verde en la gorra eh Y que digan agente ¡No oye enciende! ¡Ay no, no como que eso lo voy a pasar! ¡Más fuerte todavía! No les da pena porque está la parejita en un lado A ver, que sea lo que sea en la casa Y que digan agente ¡No oye enciende! ¡Eso! ¡Excelengana! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!